¡Suscríbete al canal! 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 vamos a hacer una subida que habla mas maja hay un repechico ahora mas bueno eso es que le da un gusto irin subir no juegas mas conmigo esta vez no se que te lo pido la fortuna esta vete con la biblioteca y perro que esta se supuestara las violas porque claro esta que esta en la puerta que esta a peserse ya pero que te pida de lleno que te crees? claro que No se termina yo hasta ahí, pero me quedaba todo por perleta. Claro, hasta que yo empecé con la bici... ...que me manejo la bicicleta... ...que se conoce como... ...estaba ahí con mi libro... ...que te vienes con la bicicleta y te muero que esto es muy malo... ...porque claro... ...que tenía allí en Vistala, allí en la puesta y todo. Ya, pero es que he mirado de lleno. ¿No te crees? Tirado de lleno. Claro que es. No se termina yo hasta ahí, pero me quedaba todo por perleta. Claro, hasta que yo empecé con la bici... No se termina yo hasta... ...la botella no se termina... No se termina yo... ...no se termina yo hasta aquí. Trabajando No hay nada ¡Suscríbete! 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 ¡Qué curva que ha marcado! ¡Qué curva que había marcado! No lo he puesto, lo he sacado Sacarlo no es lo mismo que ponerlo Mira, mira, mira ¡Dios, qué curvado! Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira mira ¡Vamos! 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 ¡No lo has visto Ramón! ¡Se ha salido Ramón! ¡Pues yo lo que digo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que? ¡Sí! ¡Opa! ¡Opa! Hola Hola Cuidadito que... ¡Opa! 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 ¡Otra! ¡Otra! Yo me lo he bajado otra vez Vamos a ver si se lo voy a abrir y a ver lo que hice ¡Hostia terrible! Se ha preparado Se me ha ido la rueda de la altera Se me ha ido la rueda de la altera Se me ha hecho daño ¡Que va! ¡Hostia terrible! ¡Hostia terrible! Se me ha grabado Sí, sí, la he grabado yo también No te la paso ¡Dios como sopla! Joder Joder, como sopla aquí macho Parece que sopla ahora más que a primera hora ¡Viva! 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 ¡Viva!